Ando patrullando por todita en la república Desde chavalo, desde chavalo Me gusta andar solo, tengo una mente bien bélica Yo soy un vago, y de los malos Ando patrullando por todita en la república Desde chavalo, desde chavalo Me gusta andar solo, tengo una mente bien bélica Yo soy un vago, y de los malos A mi no me gusto la escuela, me les pelé Pero pa' hacer billete, verde Me gustan los de cien y los de veinte Ahorita mi corte da, las armas son mis juguetes A chilazo no me importa lo que diga la gente Guacha, la vida me la vivo bien de cacha Con dinero baila el perro y también bailan las muchachas Que me miro malandro porque me he visto guango Yo soy Luis Ángel Peña y Simón ando jalando Que tranza, yo no estoy fijo en ninguna plaza Especial pa' las misiones de batones pa' mi raza Les paso por enfrente a los putos del gobierno Yo le meto un fierroso al puto que se quede viendo Melicoso, las cachas son de oro en mi treinta y ocho Zumbando la maraca en mi carrito charger rojo Ya tengo escuela y a nadie me le agüito Desde el Laredo ando zumbando hasta Jalisco, Mexicali Me gusta andar solo, tengo una mente bien bélica Yo soy un vago y de los malos También hay en San Luis, las zumbaby en Aracloso Ando solo, la rifo siempre pilas y fibroso Tengo mi treinta y ocho Pero de las cromadas donde sea que me muevo Siempre la traigo fajada en la cintura Me miras patrullando en una dura Camuflaje pixeleado, mi cuernito y fornitura Nací pa' ser cabrón, bien felón y sin duda Si salgo pa' la calle me acompaña mi sanjuda Ya son varios topones, pero aquí ando otra vez Aquel día no se olvida, mi convito se me fue Uno le dice en el puma, el morro y el diez Aquí los llevo en la mente y siempre los llevaré Nadie me dio la mano, yo solo hice mis bienes Ahí te pongo la marca, aquí puro CDN Seguimos albergazo, bato, ya te la sabes Hasta San Antonio, saludos pa' el güero Chávez Ando patrullando por todita en la república Desde chavalo, desde chavalo Me gusta andar solo, tengo una mente bien bélica Yo soy un vago y de los malos Ando patrullando por todita en la república Desde chavalo, desde chavalo Me gusta andar solo, tengo una mente bien bélica Yo soy un vago y de los malos Quedó, de parte del comando exclusivo Pa' Luis Ángel Peña Mejor conocido como Peña Y un saludo pa' toda su raza Pa' su camarada y el güero Chávez Hasta Sanasto Pa' los dipuntitos Pa'l morro, pa'l diez y pa'l puma que están tripados Aquí andamos junto a y el güero Chávez Gracias por ver el video.